Lito, según tu punto de vista y con tanta experiencia en la industria de la música urbana, ¿por qué el denbow dominicano no trasciende? ¿No llega al mismo nivel que ha llegado el reggaetón puertorriqueño? ¡Hey, qué bien! ¡Wei, wei, wei, Tony! ¡Vamos a ver, justamente! ¡Vamos a ver, tú sabes qué es lo que es! Tony ahora vino para acá porque nosotros disfrutamos siempre a la hora del acto y ahora vamos a la entrevista con Tony, primero impacto. Abelino Figueroa. Ese soy yo. ¿De dónde viene Lápiz Consciente? Lápiz Consciente me lo pone mi abuela. A mí nunca me gusta olvidar de dónde yo vengo, porque el que no sabe de dónde viene, no sabe dónde va. Lápiz, ¿cuán difícil es para un joven de barrio lograr una posición en la música urbana en la República Dominicana? Al tiempo en el que a mí me tocó, era muy difícil, muy tedioso. Cuando nosotros emergimos con la música jepa, lo veían como unos loquitos viejos que estaban en el barrio llevando un mensaje, entre comillas, negativo. Pero siempre yo pienso y pienso las veces que yo le pedí a Dios. Hay veces que a los altitas les suben los humos a la cabeza o tal vez no saben de dónde vienen, pero yo siempre tengo eso presente. El dembow es un género musical jamequino, pero la República Dominicana se ha apoderado de él. En los 80 lo adoptaron los panameños, en los 90 lo adoptaron los puertorriqueños, y en el 2000 lo adoptaron los dominicanos. Y lo adoptan con una letra muy prosaica, obscena. En cierto punto. Tienes que entender, tú sabes que no soy co-colo, pero ahora yo te voy a enseñar dónde comenzó todo. Este es un McLaren, de 540. Y creo que hay dos. O sea, que cualquiera que ve este carro por acá ya sabe que aquí vamos a la para. Y hay veces que ven el otro y piensan que soy yo. ¿Cuánto tú crees que ha perjudicado el dembow a la juventud dominicana? Yo no pienso que el dembow ha perjudicado a la juventud, yo más bien pienso que los medios que promueven el dembow han perjudicado a la juventud. Bueno, mira, donde yo te dije que el perro voy a ser fue en esta parte. ¿Cómo es? ¿En aquí? ¿Se terminó la improvisación por aquí? Sí, sí, porque aquí en esa casa vivía un señor que se llamaba Toñito, y todo era yo con él. O sea, como tirándole. Mira, esa pregunta, entendiéndola, porque a veces la he escuchado mucho de otras personas, pero voy a darle un giro un poquito fuerte. A veces es un poco injusta la comparativa de transcender. ¿Qué es transcender? Cuando antes no sabíamos que reggaetón iba a tener tanto auge. O sea, no sabemos todavía el futuro del dembow hasta que haya un tiempo detenido. Todavía el dembow es algo reciente. Yo creo que con la calidad de trabajo que tienen todos mis hermanos de República Dominicana, hermanos y hermanas, con el esfuerzo, el gusto del público, todo tiene una oportunidad de transcender a los niveles que uno dice, mira, eso ya se regó. Y yo lo veo ya regado. En Europa suena muy duro, en Estados Unidos suena muy duro, pero todo tiene un proceso y una etapa. Jamás y nunca, Tony, yo pensé que el reggaetón iba a ser lo que es hoy. Yo creo que con la fe y la consistencia de los artistas van a llevarlo a donde está. Los reggaetoneros nunca pararon de hacer reggaetón, aunque un día lo bloqueó la policía, aunque un día lo eliminaron, aunque un día trataron de irse en contra. Nosotros luchamos por este género. Lo mismo sucede con el dembow. Hay que luchar por lo que tú amas, por lo que tú crees. En este caso, yo le veo mucho futuro al dembow. Lito, ha sido un gusto conocerte por esta vía. Claro que sí. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Dame un fuerte abrazo. Seguro. Saludos.